Gobierno Municipal de Tamazula. Tamazula tiene rumbo definido en cultura. ¿Deseas aprender más sobre ciencia y tecnología? Esto es para ti que tienes 10 años de edad para adolescentes y adultos. Participa en el taller de robótica y computación, lunes de 5 a 6.30 de la tarde. De preferencia, trae tu computadora portátil. Iniciamos noviembre 6. Costo porque hace 20 pesos. Instalaciones del Centro Cultural Julio Barbosa Castañeda. Unidad, Regiduría y Dirección de Cultura del Ayuntamiento Municipal. En Tamazula, vamos por más logros que siguen mejorando tu vida.